¡Tarán! Bueno, mira, este es el resultado. Y ves, ha quedado así en capas. Fíjate. Y solamente sacó unos 5 o 8 centímetros. Ahora está el pelo sano. Fíjate. Ya me lo sequé. Y todo esto se ha hecho con esta tijera especial. Con esta tijera tú no puedes cortar papel. Solamente para que puedas usar para cortarla el cabello. Bueno, también te quiero decir que yo tengo mi cabello natural. Porque ya tuve muchos tintes y no me sirvieron de nada. Solamente me sirvieron para maltratarme el cabello. Y hacerme comer muy, muy, muy triste. Entonces, ¿ahora qué cosa hago? Todo lo natural. Acá está. Mira, champú sin sal. Acá hay otro. Ya he hecho comercial, aviso de esto. Y, bueno, un poquito de aceite. Está por acá. Mira, este de acá. Este te da brillo. Y con esto te puedes peinar. Ya casi se está acabando. Pero es de Swarskopf. Es lo máximo. Y con esto no te cuesta mucho. Te desenredas el cabello. Y mira. ¿Qué tal? ¿Ah? Precioso, ¿no? Qué rico. Suavecito. Bien cuidado. Y, bueno, espero que te ayude. Mira qué lindo que quedó. Y me despido de ti común. Au fin.